¡Holi! Y bueno ya se lleva, bienvenidos a un vídeo más de mi canal En el vídeo de hoy vamos a estar poniendo a prueba estos nuevos labiales de Maybelline que acaban de sacar hace muy poquito y vamos a ver si es verdad que cumplen lo que prometen, si aguantan en el labio vamos a verlo todo, así que no me enrollo más y empezamos dentro vídeo Vale, pues como os comentaba vamos a estar poniendo a prueba estos labiales de Maybelline Vale, aquí lo veis más cerquita, como veis son los vinil, vale se llaman Super Stay Vinil Ink que pues son sus hermanos de los Mate Ink que todas conocemos y que todas tenemos El envase es un poquito diferente, como hemos podido apreciar, vale os lo voy a acercar un poquito más para que lo veáis Este es un poquito más chiquitito y tiene esto aquí que pone vinil así como en relieve vale, super bonito, le damos la vuelta aquí tenemos el tono del labial, que yo tengo dos, vale tengo el número 20, a ver si enfoca, creo que ahí lo veis que se llama Koi y también tengo el número 10 que se llama Lippy vale, de momento he cogido dos porque los quiero probar y ya si me gustan pues me haré con más esos fueron los que más me gustaron me iba a hacer con algunos rojos pero ya sabéis que yo uso muy pocos labiales rojos entonces no le veía sentido a comprarme un labial pues que iba a usar muy poquito entonces he cogido los tonos que yo creía que más iba a utilizar vale, voy a pasar a daros ya un poquito de información sobre estos labiales los podéis conseguir, depende de donde los compréis entre 8,93 o 13,95 yo en mi caso los compré en Druni y me costarán 11,95 cada uno vale, una característica de este labial es que tenemos que agitarlos antes de utilizar no sé si lo escucharéis, pero viene con la bolita como yo le llamo de agitar entonces tenemos que agitar muy bien antes de utilizar estos labiales también nos prometen que va a durar hasta 16 horas que no transfiere ni mancha no lo voy a estar probando tanto tiempo, vale porque no tengo tantas horas del día para llevar 16 horas un labial pero sí que lo voy a intentar llevar el máximo tiempo posible voy a beber con él, voy a comer con él y voy a pasar todo el día con él así que voy a pasar a hacer los swatches de los labiales y nos los aplicamos vale, voy a empezar por el número 10 y os quiero enseñar el aplicador vale, como veis es así no es como el de los Matein que tiene como la lagrimita este es más como un gloss vale, y este es el número 10 como os he comentado ahí lo tenéis es bastante oscurito, eh es bastante oscurito, pero es bastante parecido al tono del envase y vamos a estar enseñando el número 20 que el aplicador pues es exactamente igual que el anterior vale, y este es un poquito más rosadito y este es el número 20 vamos a estar aplicando el número de 10 que es más oscuro y a ver qué tal vale, voy a estar probando primero el número 20, vale que es el que no vamos a utilizar simplemente para que veamos cómo queda en los labios lo voy a agitar que es lo que pone en la... características del producto en todos lados pone que tenemos que agitar vale, ahí tenemos una pasada vale, ahí tendríamos ya aplicado tengo que decir que la verdad es que el aplicador me ha gustado bastante es muy fácil hacerse el labio con él el tono es precioso, súper bonito vale, así es como queda este tono y ahora vamos a probar el siguiente y ese que vamos a estar con él todo el día vale, y ahora sí que sí vamos a estar aplicando el número 10 agitamos igual que el anterior y vamos a aplicarlo vale, ahí tendríamos una pasadita para que veáis un poco la pigmentación vale, ahí ya tendríamos aplicado este tono voy a esperar unos minutitos a ver qué tal tengo que decir que este tono sí que he tenido que volver al aplicador en el primer tono no pero es que yo creo que también es que he retirado demasiado exceso al principio el tono me parece precioso de momento es muy cómodo de llevar me miro, si veis que miro para allá es que tengo aquí un espejo un poco más grande y me veo mejor eso, que la aplicación la verdad es que ha sido muy fácil de momento bastante bien voy a darle unos minutitos a que se asiente y ahora os cuento bueno, mientras esto se asienta y nos asienta os quiero enseñar vale, que todavía tengo los swatches aquí y voy a intentar limpiarlos con una toallita esta en concreto es de aceite y como veis no he tenido que hacer mucho esfuerzo se va perfectamente pero también es una toallita que lleva aceite entonces se retiran las cosas mucho más fácil vale, queda la mano completamente limpia la verdad vale, voy a comentar son las 11 y 17 de la mañana vale, aquí empezamos ya a contar las horas del labial no sé cuánto tiempo las voy a llevar lo voy a intentar llevar todo el día y bueno, tengo bastantes cosas que hacer hoy porque quiero hacer el cambio de armario y todo de invierno a verano entonces vamos a ver cómo aguanta todo comidas, cena, arroces todo no creo que este labial aguante no creo que aguante con el labial 16 horas porque no me da no voy a estar hasta las 2 de la mañana aquí con el labial puesto porque una mañana tiene que madrugar entonces voy a intentar aguantar lo máximo posible de momento la verdad es que el labial es súper cómodo de llevar es un poco pegajosito como los Mate Ink vale pero no molesta a mí en cambio los Mate Ink me parecen más pegajosos que estos son como una sensación estos creo que son un poco más de más agradables tengo que decir que me encanta el acabado del labial o sea, se ve el labio súper bonito ni cuarteado ni seco aparte es como una sensación muy cómoda muy de llevar de momento me está así de primeras impresiones gustando bastante vamos a hacer la prueba del besito a ver si transfiere o no transfiere sí que transfiere un pelín vale y eso que lo he dejado secar pues no sé unos dos o tres minutitos pero bueno vamos a seguir con el puesto voy a hacer cositas y a ver qué va pasando os voy a informar vale ya estoy por aquí otra vez son ahora mismo las 2 y 52 del mediodía vale he terminado de comer hace un ratito y así va el labial voy a hacer un poco de zoom y así lo veis mejor vale un pelín más cerca y así va el labial vale perfecto un pelín por las comisuras pero aquí dentro que eso es normal porque es la mucosa y es donde más saliva tenemos pero por lo demás está perfectísimo tengo que decir que no es que haya comido con un cuidado excepcional es más he comido McDonald's o sea que ya me diréis vosotros a mí sí que es verdad que eso de que no mancha vale porque sí que es verdad que a la hora de morder la hamburguesa se quedaba un poco de residuo del labial pero como veis el color está perfecto y vamos a hacer otra vez la prueba del besito a ver que tal y sigue transfiriendo un pelín vale pero de momento sigue sintiendo muy cómodo no me noto los labios nada resecos se siguen sintiendo muy bonitos y de momento el labial está casi intacto así que nos vemos dentro de un rato vale pues ya estoy aquí esta va a ser ya la última actualización son las 8 y 44 de la noche y bueno ya cenado y todo ya me voy a ir a duchar y a descansar y ya está vale llevo con el labial pues unas 9 horas aproximadamente vale os voy a acercar un poquito para que lo veamos bien de cerca vale así se ve el labial después de 9 horas y algo vale como veis la zona del comisura es donde me ha salido pero en alrededores y eso está la verdad es que bastante intacto tengo que decir que es un labial bastante cómodo de llevar que no te notas el labio como reseco sí que es verdad que cuando ya llevas unas cuantas horas no diría seco seco pero sí que empiezas a notar ya un poquito de pero ya cuando llevas muchas horas o sea ya cuando llevas en plan 7 o así que ya empiezas a decir ya tengo un poco de ganas de quitarme el labial pero no es molesto no es de esos que te notas así como súper secos ni nada sigue teniendo un poquito esa sensación pegajosita vale ya se ha ido más que al principio pero bueno ya os digo que bastante cómodo y no se ven los labios feos para nada ni agretados ni nada vale ese de que no transfiere ni mancha no estoy totalmente de acuerdo porque sí que ha ido transfiriendo durante el día por ejemplo he dado un súper beso a mi sobrina en la mejilla y la pobre se le han quedado aquí los labios marcados y por ejemplo pues esta es mi botella de agua vale y no sé si lo llegaréis a apreciar pero bueno ahí hay un poquito de labial no es nada exagerado no es algo que transfiera en plan te ha dejado ahí todo el labial en la cara no deja como una pequeña capa pero en sí está muy bien tengo que decir que yo le doy mi aprobado también he salido a la calle he estado con mascarilla puesta y como veis tampoco se me ha salido por los bordes ni nada así que yo de momento les doy mi aprobado lo tengo que seguir probando mucho más pero la verdad es que me han gustado mucho son muy cómodos y como veis después de nueve horas y pico casi diez están bastante bien los labios 16 horas exactas no creo que dure la verdad pero bueno creo que están bastante bastante bien a mi me han gustado mucho yo si os podéis hacer con ellos los recomiendo bastante para mi son mucho más cómodos que los mate inks a mi los mate inks son unos labiales que me resecan mucho a mi no son unos labiales que me apasionen la verdad pero estos en cambio si que me gustan mucho y seguramente si que los voy a utilizar mucho en mi día a día así que yo les doy un super aprobado decidme aquí abajo en comentarios que os ha parecido si creéis que ha durado bien que no lo que queráis así que nada que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón y si es así no olvides suscribirte darle a like y seguirme aquí abajo en instagram hasta pronto ¡Suscríbete al canal!